José María Diego, hola desde Zaragoza, Aragón, España. Estamos en el centro de la ciudad y vamos a disfrutar mucho, vamos a comer, vamos a beber, vamos a recorrer sus calles y un itinerario que está muy bien estudiado. Sí, sí, os vamos a mostrar los lugares más característicos de Zaragoza, algunos no porque están cerrados o yo que sé, donde comer buenas tapas, pinchos, raciones, vermú, cerveza, ámbar, vino, disfrutar. Sí, de tanta variedad es difícil elegir, pero bueno, lo importante es saber dónde estamos, dónde estamos. En el canal de la Latina TV. ¿TV? TV TV, bueno, da igual, el canal de la Latina, tapas, pinchos por Zaragoza. Bueno, hablar de tortilla de patata en Zaragoza es hablar de bar circo. Exacto, es imposible poner de acuerdo a toda una ciudad, pero un grupo grandísimo de gente está de acuerdo en que esta es la mejor. Y en nuestra opinión, de los dos creo, habló también en Turu. A ver, a ver, no he probado, métele al pincho de tortilla a ver cómo luce. Además aquí está, pues, poco hecha en el interior. Gran debate con esto. Yo soy de las personas que prefiere así la tortilla de patata. Exacto, ya con ver cómo luce tú ya sabes que va a estar buena. No sabes el nivel de sal. La recordaba más salada, no es ni bueno ni malo, la recordaba más salada, pero es que la textura mejor. La textura, cómo se ha caído ese torcito y cómo me gusta. O sea, está buena, ¿no? Pues le voy a meter yo que no me quiero quedar con las ganas. Segundo veredicto, por favor. Vamos a ver si es verdad lo que decía. Mira, mira, mira. Que sí que lo es, vaya. Turudita, bien buena. A ver, a ver, vamos a meter. Está buena, no, está como siempre. Está a la altura de las circunstancias. Una delicia. Lo bueno de que un sitio se caracterice por tener una cosa buena, una cosita estrella, es que, pues sí, es la estrella. Tortilla de patatas enceradoza, bar circo. Acabamos y continuamos. Sí, sí, sí. Bueno, finiquitadas las tortillas, ¿no? Tenemos el ticket. En total, 8,40. La tortilla, 2 euros y cada vinito, 2,20. Entonces, un vino y una tortilla, 4,20. Esto está mal. Para Zaragoza, pues... Está bien, está bien. Está andar Zaragoza bien. Continuamos. Sí, sí, continuamos con la tragadera. Bueno, ya en el tubo. Aquí en Zaragoza, en el Champi. Zaragoza, pues que menos que probar champiñones. Exacto, un clásico, un imprescindible de Zaragoza, los famosismos champiñones del Champi. Que, bueno, esto me recuerda, antes de probarlos, me recuerda, lógicamente, a Logroño, donde ahí está esa disputa entre el Varsoriano, Varel Ángel, de quién tiene los mejores champiñones. Yo los tengo en la memoria. A mí me gusta mucho el mundo del champiñón. Puedo compararlo directamente. Vamos a ver qué tal. Yo, por ejemplo, ya he bajado a Coca-Cola cero para no acabar como en Logroño, donde se cumplió todas las tapas con un vino de la Rioja y se acabó muy bien. Se acabó por todo lo alto. Yo he tirado de vermouth, en este caso. He pedido un vermouth de la casa y creo que me han puesto de botella Izaguirre, pero... ¿Cómo están? Está bueno, el champiñón es bueno, muy jugosito, grande. Lo acompañan con gamba. Históricamente no lo acompañaban aquí yo con gamba. Parece que finalmente se han animado. Está bueno. Mi opinión honesta, en Logroño mejor. Joder, bueno, bien Logroño mejor. Buenas memorias me vienen, pero está bueno, está bueno. Pequeño inconveniente, Ayaki. Dime. El precio también, si lo comparas con Logroño. ¿Cuánto? Dos euritos y medio. Bueno, es más caro Zaragoza, es normal, ciudad más grande, pero bueno. Y bueno, y dejamos el vídeo de Tapas por Logroño, ¿no? Por aquí para verlo después. Si después de este vídeo que vamos a comer mucho no estás satisfecho, no te doy el dinero porque no has pagado, porque es gratis suscribiros al canal, que lo vas a hacer si no lo has hecho ya, pero te ves el otro vídeo. Muy bien, y nos suscribimos todos, felices, contentos y continuamos con la tragadera. Con la Coca-Cola parcialmente terminada, los champis acabados y tu vermouth acabado, ¿cuánto ha costado todo? Mira, el precio total ha sido de nueve euritos. Dos euros y medio cada champiñón, como ya hemos dicho, un precio que, bueno, está ahí. Si lo quieres disfrutar, lo disfrutas, pero pagas el precio, ¿bien? Y dos euros el vermouth, dos euros la Coca-Cola, el líquido dos euros cada... En total nueve euritos. Nueve euritos, exacto. Muy bien. Bueno, estamos ahora bodegas Almau. Almau, no de Almau, Almau. El vinito. El vino es bueno, yo ya le he pegado un sorbo y... Bueno, bueno, bueno. Como bodega es buen vino. Sí, sí. Nos ha costado todo. Diez euros, las dos copas de vino y las anchoitas. Sí, dos almueras de diseño. Es que no es cualquier cosa, sino que son salmueritas de diseñito. Pues métela la tuya, a ver. La mía tiene crema de abogado... De abogado, no. De aguacate. Crema de aguacate. Los vinos y el vermouth empiezan a hacer efecto. Crema de aguacate con almendra picada y un poquito de... Mete el zum. Vinagre de Modena. Pues a ver, a ver. De Modena. Métele, a ver. Vamos a ver. Uy, ya te garcho el sonido. A ver. Madre mía, que no sé cómo operar. Está jodida la cosa. En su momento aquí, en otro vídeo, se probó la de chocolate, que estaba muy buena, pero... No hace falta que te comas toda. Ya puede dar su opinión. ¿Cómo está la salmuera aquí en Bodega Salmau? Vuelve a estar sorprendente. Es lo mismo que dije en su momento con la de chocolate. Muy salado. No deja de ser una salmuera. Pero sorprendente. Esto le da una cremosidad muy simpática. Me gusta. Me gusta. Bueno, voy a probar la mía. ¿Esta era? ¿De qué era? Que no me acuerdo. Habíamos dicho. Tiene miel. Ah, miel y mosto o algo así. Y tiene moscatel. Eso, moscatel. A ver, a ver. Uf, se nota. Una salmuerita, pues, dulce, con miel y moscatel. Vamos a ver. Luego tiene un queso de base por encima del montadito. Es que un sabor así salado, con miel, el queso y moscatel, a priori puedes decir... No gracias. Vas a decir, no lo quiero. Está muy bueno. Pero después dices... Está muy bueno. Comprendo. Está muy bueno. Realmente este lugar es un sí o sí. Si se viene a Zaragoza, tapearlo de... Sí, sí, sí. Tú tienes tu listita de salmueras de diseño. Eliges la que más gracia te haga. Posiblemente te gusten. A señalar, un poquito negativo. No me gusta el barquillo en el que está la mía. Pero bueno, es cuestión de suerte. Otras veces le dijes otra y te gusta más. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues acabamos y continuamos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Lo bueno que ahora llegan los refuerzos, según me comentas, ¿no? Para continuar con nuestro tour gastronómico, qué mejor que tener la ayuda y el refuerzo de Álvaro el Mago. Álvaro el Mago, que viene aquí. ¿Qué tal, señor Álvaro? Vaya, vaya. Bien, bien. Aquí a ver si como algo con vosotros. Y yo, en principio, traía la idea, o al menos he pensado, en que quiero unas buenas croquetas. Bueno, bueno. Si queréis comer buenas croquetas, tenéis aquí la Taberna Doña Casta, que no vamos a ir a otro lugar, porque a este lugar ya fuimos en el vídeo qué ver y qué hacer en Zaragoza en un día que te lo dejamos por aquí. Y, por supuesto, te suscribes, que no te cuesta nada. ¿A ti te cuesta? A mí no. Tú eres suscriptor, ¿no? Yo ya estoy suscriptor. A ver la sinceridad en tus ojos. No, no, no hace falta. No, no, te creemos, te creemos. Entonces, te vamos a llevar a un sitio a comer unas croquetas que vas a flipar. ¿Vamos o qué? Vamos. Venga, va. Igual hay alguna paradita por el camino, pero vamos. Parada casual. ¿Qué tal Álvaro? Bien, bien, ahí vamos. ¿Añigas de comer croquetas o qué? Bastante. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ya sentaditos en la siguiente parada, ¿no? Sí, sí. Antes de probar las migas con longaniza y chistorra, pues aquí en Aragón, Zaragoza, es muy popular. La cerveza por excelencia Ámbar, que tiene un sabor muy característico. A mucha gente le encanta, a otra mucha gente le parece demasiado fuerte. Te dejo este vídeo por aquí, donde un amigo nuestro argentino visita Zaragoza, ve el Pilar y prueba Ámbar. Y su opinión a mí me dejó, no me dejó indiferente. Para saber la opinión, lo mejor ver el vídeo es por de este. Eso está clarísimo. En Zaragoza, cerveza Ámbar. Y es típico a estas horas de vermuteo, pues tomar vermú. Tomar vermú, lo que es vermú rojo, que en principio la idea es una bebida italiana. Pero aquí se ha popularizado muchísimo para lo que se considera a la hora de vermú, que es antes de comer. Son, es la una y media. Realmente, pues es normal los días, cuando hay fiesta o los fines de semana, pues venir a echar vermú, que básicamente es o tomar vino, o tomar vermú, o tomar cerveza y comer tapas, pinchos, raciones antes de comer. Vamos, que aquí en lugar de decir, ir de pinchos, ir de tapas, se usa más la expresión, ir a echar un vermú, ¿no? Sí, 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 sí. Dices que el vermú es originario de Italia. No te quiero poner un compromiso, pero ¿por qué se llama con un término francés? Te pillaron. Hay muchas variaciones. Ajala. En principio, la RAE acepta la palabra vermú, que empieza con V y termina en U acentuada. Esa sí que es una palabra española, aunque venga de una derivación francesa. Bueno, la cuestión es que es mediterránea, así que es italiano, francés, catalán, aragonés, más o menos. Mediterráneo. Ahí tiene el éxito. Esperamos a las migas ya con ansias y a ver cómo están. A ver si llegan. Bueno, bueno, la espera finalmente llega a su fin. Recibimos el productito y habrá que saber de qué va este tema, ¿no? Pues aquí tenemos migas con longaniza y con, no, perdón, con chistorra y longaniza. Así es. En principio, esto es un acompañamiento típico para el plato de migas, aunque también se puede hacer con huevos o con otra serie de aditivos. Un plato, nosotros que vivimos, bueno, él vive en Zaragoza, Daniel El Cámara y yo aquí vivimos en Bratislava, en Eslovaquia. Cuando les comentamos lo que son las migas, se quedan flipando, porque no deja de ser pan. Y yo muchas veces de crío comía este plato con pan. La definición es muy básica, es que no deja de ser pan. Pero sí. Entonces, voy a probar yo. Lo básico no quita lo delicioso, entonces veo que prefieres chistorra. Sí, sí, sí. Yo soy... No sé si tuviera que elegir entre chistorra y chorizo. Sujétame, por favor, para... Sí, claro. Sujétasela el dispositivo. Vamos a pillar así. ¿Qué tal están, Borja? Están muy buenas. Es que, a ver, es pan con chorizo, pan frito. También tiene tocino. Joder, es que va a estar bueno. Está bueno. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y ahora te voy a pillar el teléfono y puedes ir pillando, probando la longaniza. Procediendo. A ver, ya me pillo la longaniza. Plato típico de pastores, pero nosotros no somos pastores. Un plato... Ni de animales ni de iglesia. Sí, sí, muy sencillo, pero realmente con una carga calórica y que tiene una energía que ya ves. 30 de enero, 30 de diciembre, manga corta. ¿Cómo están las migas con longaniza? Está intensote. Está muy rico. Y encima se nota que no solamente lleva el chorizo y la longaniza, sino que está muy bien cocinado, muy bien frito, con su tocinito, con algún trocito de jamón para darle aún más sabor. Nada secas, ¿eh? No. ¿Sabes qué sería un problema? ¿El qué? Que llevas en uvas. Bueno, también hay... Este plato es normal que lleve uvas. En este caso no llevan. Yo prefiero sin uvas. Tú también prefieres sin uvas. Yo también prefiero sin uvas, pero Dani, que lo tenemos por ahí, sí le gusta con uvas. Pues como se dice en nuestra tierra, ajo y agua. ¿Sabes lo que es ajo y agua? A joderse y aguantarse. Bueno, bueno, ya abandonamos el lugar. ¿Qué balance económico hacemos? Pues 7,50 las migas y 7 euros los líquidos. Que han sido dos martinis y una caña. ¿Realmente bien o qué? ¿Por este precio? La verdad que sí. Y encima el tamaño de la ración de migas era considerable. Bueno, y ahora comienza la croquetada. Hemos pedido las 7 que había. No sé, habíamos dicho va, que jamón, que las 7. Así no hay problema. Más clarito todo. Las 7 en una bandejita muy bonita acompañada de ese pan. Y vamos a ver, es puro azar, ¿no? Sí, 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 estamos aquí en Entalto. Enfrente está un famosísimo restaurante, El Fuelle. Que ya visitamos en su momento, pero bueno, tú si analizas el canal encontrarás el vídeo. Métele, la que quieras. Voy a elegir la que está más próxima a mí, que tiene esta. Cortito y al pie. No sé, vamos a ver si adivino. A ver, toda la de jamón. La de jamón. Es muy identificable. Voy a meter esta de aquí. Es muy buena, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Muy buena. Posiblemente cualquier otra no la hubiera identificado, pero es que esto es una croquetada. Boletus. Boletus. Métele más a otra. Rápido, cortito y al pie. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta es tan más blandita. A ver. Esto es longanizo, diría yo, ¿eh? A ver, a ver. Esta del medio. Te confirmo, te confirmo. A ver. Te confirmo que es longanizo. Cabrales. Bueno, ahí se ve el aspecto del queso. Pero bueno, está muy bien la varilla. Mete la otra, mete la otra. Y bueno, estáis viendo tiempo de Zaragoza. Pleno diciembre, un solecito de manga corta. Comida brutal. Yo me estaría pensando en vivir en Zaragoza. Que si no sabes, te dejamos este vídeo por aquí de motivos para vivir en Zaragoza. Y por supuesto, suscribirte. A tener en cuenta ese vídeo y a tener en cuenta Zaragoza como ciudad en la que viví. ¿De qué era? De Ternasco. Muy buena. Muy, muy buena, la verdad. Pues el pobre Álvaro está viéndonos con cara nervioso. Pues se la va a probar las que le corresponden. Pobrecito, a comer. Continuamos para Bingo. Muy bien, venga, prueba. Vamos a ver qué tenemos. Voy a probar. Yo voy a probar el pancito. Sí, lo hemos ignorado. Y bueno, no deja de ser un acompañante importante. Muy bueno. Muy simpática la tabla esta de croquetas, ¿eh? Esta no la reconozco. Pues vaya, el que quería. Hemos sacado fotos para Instagram. Yo diría que esta era la del jamón, ¿no? No, ya te puedo asegurar que no. Bueno, entonces, ¿de qué sabor es y qué te ha parecido? Pues por lo que se ve es bacon con roquefort y nos queda una pendiente. Ah, yo tengo que decir que el pan con tomate este es muy bueno, ¿eh? Oh, la última en discordia, ¿esa qué? Sin ninguna duda, bacalao. Bueno, ¿te gusta el bacalao? Está muy tierno, muy sabroso y un puntito de crema para dejarlo muy bien. Tenemos que decir que en Zaragoza hay muchos bares para comer croquetas realmente muy, muy, muy buenos. Bueno, hemos ido sacando todo eso en nuestros vídeos. Hoy le ha tocado a Entalto, pero hay muchos lugares por aquí por el centro donde comer croquetas vais a quedar satisfechos. Pues los matamos o qué? Las matamos. Así es. Bueno, ya hemos acabado la croquetada. ¿Cuánto ha costado 7 croquetas con el pan con tomate y 2 vermouth y una Coca-Cola cero? 13,50. Está bien. Sí, sí, sí. Baratito, baratito y muy buenas. Una opción baratita, hemos ido a por las croquetas porque están bien buenas, pero es que dentro tienen muchas opciones de fritos y otras cositas que están muy bien en el sitio. Pues continuamos. Venga. Bueno, y ahora tenemos aquí pues ostras francesas. Tenemos aquí tres ostras y una copita de vinito blanco, 6 ugritos. No está nada mal. La verdad es que es una oferta muy, muy, muy simpática. Nos ha apetecido probar las ostras que ya las probamos recientemente en Barcelona en uno de esos vídeos que tan bonitos son del canal. Sí, sí, sí. Y vamos a probar estas, ¿no? Por favor, acérquese para ver la belleza de las ostras. Ostras francesas. Una ostrería francesa aquí en Zaragoza. Bien. Tenemos dos ingredientes. Limón y este ingrediente que no sé qué más dicho que era. Pues mira, es un vinagre con cebolla y también con otro tipo de especias. Nos ha recomendado que usemos limón o usemos la vinagre. No combinar los dos ingredientes, aunque la tercera ostra posiblemente se va a combinar. Exacto. Yo voy a ir a por la vinagre. Muy bien. Posiblemente yo también. Pero bueno, por favor, pruebe y opine cómo están las ostras. Tienes ahí el tenedor o lo que sea. Vamos a darle el mezcle. Madre mía, vaya jaldada. A ver, a ver. Nos pegamos para asegurar el disfrute. ¿Cómo está la jugada? Está muy bonita, muy fresca. La verdad es que maneja un buen género. Ella nos dice que maneja un buen género. Le he preguntado sinceramente. ¿Son de la Bretaña o de Normandía? Me ha dicho de ninguno de los dos. Me ha dicho una denominación de origen de ostras. No sé exactamente qué, pero Al-Sharver. Al-Sharver. Algo así. Bueno, de Francia. Para el caso de Francia. Atlántico, Atlántico. A ver, métele ahora a Lesto que lo voy a meter yo. Ya nos comentarás. ¿Qué tal la experiencia también con vinagreta en principio? Sí, que sé. Nada, con limón. Luego la otra mezclamos todo. A ver, a ver. Limoncito. Pillamos el tenedor. A ver. Uy, va, va. Se perda hasta jodido arrancar, eh. Está bastante... Vale, voy a meter así el mordisco. Importante siempre no morder la cáscara. La concha. Está muy bueno, eh. Sabe amar. Es que antes he olido fuera de cámara y he dicho a Álvaro, joder, es que sabe amar. Realmente a quien le guste, pues va a decir, joder, tres ostras, con una copita de vino por seis euros, pues yo que sé, fotico para el Instagram y realmente gusto, pues compensa. Es una parada más que obligatoria si estás por la zona, la verdad. Nosotros nos hemos visto tentados, conocíamos el lugar, sí que es verdad, pero es que mucha gente posiblemente pasa y cuando veis el letrerito de la oferta dice, yo me paro, ostras, y a ver qué pasa. ¿Te gusten o simplemente quieras descubrir y experimentar? Sí, sí. Por ejemplo, no tenemos vídeos de Francia de momento, de momento no tenemos vídeos, pero sí tenemos vídeos de Viena. De Viena tenemos muchos vídeos, exacto. Y ahora hay que aprovechar que hay una conexión Zaragoza-Viena directa que cuesta cuatro o cinco euros si los pillas, es decir, nada. Y te dejamos este vídeo por aquí, donde os mostramos todos los lugares que tenéis que ver de Viena. Bueno, ya sabes qué hacer después del vídeo. Ahora suscríbete de momento y después ves el vídeo de Viena. Bueno, y sin seguir las recomendaciones de la propietaria que ha dicho, no mezcléis limón con la salsa, hemos mezclado limón con la salsa. A veces hay que ser osado en la vida, en este caso, pues sí. A ver qué tal es el resultado. Ya nos comentarás en cuánto ganes la batalla contra la ostra, que parece que está siendo dura y difícil de ganar. A ver, ah, mira, mira. Hidrátate ahí con el resto. Ya que el vinagre es un vinagre... Vinagre. Yo creo que tienes razón. Es decir, no hay que mezclar porque sabor a la ostra tiene mucho sabor amar. Si le metes limón, le das el toquecito al limón. Le metes el vinagre, toque del vinagre. Si lo mezclas, no te sabe ni a vinagre ni a limón. Como que tiras de un lado para otro, pero no combinar, no. Hemos sido de listos. Experta es la mujer. Hemos sido de listos y al final tienes razón. O con limón o con vinagre. No mezclas. Por no escuchar. Bueno, ya sabemos. Ya saben ustedes también si se dejan caer por aquí. Bueno, continuamos con la tragadera. Repetimos. 30 de diciembre de 2021, 16 graditos y qué solecito en Zaragoza. Frontalidad aquí con el sol y vaya, vaya. Jamón con chorreras. Estamos en casa. Juanico, un clásico. Un clásico de Zaragoza. Más de 50 años tiene esta tapa conocida por todos los zaragozanos y amada por la mayoría, vaya. Sí, sí. Vamos a probarla. Métele, métele. Luego yo le meteré. Acerque, por favor, para que se aprecie esta genialidad aragonesa. Voy a tomar uno de estos 17 tenedores que nos ha puesto la camarera. Camarera simpaticísima. Realmente simpaticísima, majísima y de 10. Es que el mundo del frito, del rebozado frito, es muy amplio, pero es que es muy bueno. Es que yo haría, de hecho haría un vídeo temático solo de puro frito rebozado. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. El mejor frito rebozado de Zaragoza. Pero está muy bueno. Voy a probar yo, cambiarme el sitio. Voy a coger este de aquí. No, este de aquí. Oh, tenemos jamón york, huevito duro, con una especie como de cremita, no sé, rebozado. Se aprecian los componentes y en boca se notan los componentes. Sí, o sea, si vienes a Zaragoza, mínimo tienes que probar esto. Te paras aquí, te paras aquí, te lo pruebas porque lo merece, la verdad. Está muy bueno. Ahora Álvaro os va a explicar la historia de este tapa o pincho de aquí de Zaragoza. Elaboración desde un punto de vista más experto, al fin y al cabo. Gracias a Álvaro por su presencia. Vamos a ver qué nos cuenta. Parillo. Bueno, ahora Álvaro, el experto, nos va a decir la historia de este tapa o pincho que tenemos aquí. Vaya solazo, eh. No, Álvaro, es que se os ve brillantosos. Cuéntanos, Álvaro. Pues os cuento, a ver, es una tapa muy antigua de más de 50 años pero porque tiene una simplicidad extrema. Lo que vemos en el interior es el huevo rodeado por una capa de queso, un rulo de jamón y lo que tenemos fuera sería el frito o el empanado. En este caso, pues eso es generalmente de harina y con esta extremísima simplicidad se consigue una tapa deliciosa. Simplicidad y se consigue una genialidad. Así es. Va maravilla, eh. Métele a ver... Vamos a ver qué tal está. Ah, pero metele entero, joder. Sí. Ay. Ay, que se desmonta. Cremoso, jugoso. O sea, todos los ingredientes están en su punto. Está bien. Está bien. Está convincente. Está convincente como que me... Sí, o sea, tú estás aquí en Zaragoza y vas a parar en este sitio a pedir uno, dos, tres, cuatro. Puedes pedir uno de estos y también el erizo me ha llamado la atención, eh. Quizá en futuro fuera de cámara se pruebe pero bueno, también tiene erizo de mar muy interesante. Atención al pedazo de solazo. Es que, a ver, yo me quedo loco porque, repito, 30 de diciembre. 30 de diciembre y este solazo. Yo, por mi parte, poco más vamos a hacer aquí más que disfrutarla y comérnosla. La chorrera. Bueno, y ahora tenemos una cosa, mira, 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 erizo de mar. No sé. Prueba y a ver. Vamos a mezclarlo. Ahí el animalito va acompañado de un poquito de arroz y vamos a ver qué sabor queda. ¿Cómo está? Está bueno. Voy a probar yo. Está bueno. De hecho, es un risotto pero como servido en caparazón de erizo de mar. Realmente prueba porque lo merece. Uno de los miles de tenedores. No es en absoluto desagradable. Lógicamente, te tiene que gustar el marisco porque se nota que estamos hablando de mar. A ver, a ver. Pero, bien. Ah. Sí, sí. La textura no es para nada desagradable. El sabor tampoco. Repito, se gusta lo de mar. Pero bien, bien. A ciegas nadie diría. Diría que es un arroz con algo que le da sabor, pero... Algo marino que le da sabor, pero no vas a decir que es erizo a no ser que seas un experto de erizos de mar. Realmente, al principio, la primera untada no va a dar un sabor. La segunda y tercera me parece espectacular. Así que erizo de mar en Casa Juánico pues muy bien ir a la chorrera. Otra buena opción. Bueno, ya hemos terminado de comer en Casa Juánico. ¿Cuánto ha costado la jugada todo? Pues mira, en total 16 euros. Repito, 3 vermuts, 3 jamón con chorreras y un erizo. Exacto. Las tapitas en sí, dos y medio, tanto el jamón con chorreras como el erizo. Los vermuts, dos cada vernicito. Bueno, en total 16. No está bien. Pero también esto tiene un elemento muy simbólico. Pues esto es una referencia dentro de Zaragoza, no es cualquier lugar. Es un bar, es Casa Juánico. Es de Aragónica, España. La tina llegó. Bueno, bueno, ya hemos sacado toda la tragadera, todas las tapas pinchos de Zaragoza. Conclusiones finales, ¿tú con qué te quedas? Pues mira, si tengo que elegir algo yo me quedo con las ostritas, el pack de ostritas que la verdad es que tu vinito y tres ostras, 6 euros, fantástica. Me ha gustado mucho. Yo realmente, a ver, migas, migas muy bien, el jamón con chorreras me parece un espectáculo. ¿Cuándo te quedas? Las croquetas, las anchoas, no sé, realmente estaba todo muy bueno. Pues mira, yo me quedo con las ostras y si tengo que sumer algo más, el erizo. Bueno, bueno. El erizo, todo marino. Estamos en Zaragoza, no hay mar, pero todo marino. Muy bien, Zaragoza. Pues ya sabéis, si venís por aquí o lo que sea, tenéis el tubo y los bares que os hemos dicho, hay muchos más que podéis venir y disfrutar. Y vestir a vuestro antojo, por supuesto, pero de momento nos despedimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si os ha gustado, darle like, comentarios y si no, pues nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.